... ...tener en línea al compañero Pablo Sepúlveda Allende. Buenas tardes, compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto. Estamos muy contentos de... Bueno, nosotros nos conocimos en Venezuela, pero estamos muy contentos de que también, a través de los micrófonos de Radio Rebelde, te conozcan muchos compañeros y compañeras de los barrios que, bueno, que escuchan la radio. Y para quienes es una enorme alegría saber que el nieto de Salvador Allende sigue por la misma huella de su abuelo, ¿no? Ahí hacemos el intento. Pablo, ¿cómo viviste? Bueno, ahora vos fuiste candidato constituyente, pero ¿cómo viviste en esto de las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre? ¿Cómo viviste el proceso de resistencia y de calle que vivió en Chile? Sí, bueno, yo creo que es una especie de revolución en curso, o sea, rebelión, no tanto así como revolución, pero, bueno, fue la verdad un abrir las alamedas, como decía Allende. Después del estallido social, pues bueno, vinieron meses de grandes manifestaciones, tanto así que en menos de un mes, de hecho, el presidente se vio obligado y el Congreso a poner en referéndum la continuidad de la constitución de Pinochet, llamar a una asamblea constituyente, la cual no es como tal, no tiene todos los poderes que tiene una verdadera asamblea constituyente, pero fue un gran avance, o sea, hace dos meses antes del estallido jamás nadie pensaría que había posibilidad o una correlación de fuerzas que pudiera poner el jaque a la constitución de Pinochet. Bueno, fue un pueblo que cayó, digamos, ya una novia depresión que hizo que millones salieran a las calles y reclamaran de los derechos sociales, todo lo que ha dejado el modelo neoliberal que se impulsó a sangre y fuego después del golpe de Estado. Y ahí está, bueno, el derecho a la salud, a la educación, a las pensiones dignas, a la vivienda, en fin, al agua, único país del mundo que tiene el agua privatizada. Bueno, y también el movimiento socioecologista también tiene mucha fuerza, porque aquí el modelo de extractivismo ha sido demasiado fuerte, ¿no?, con la minería, con las forestales, con la pesca, en fin. Y, bueno, el desarrollo de Chile, esa idea de que Chile era un país el más desarrollado de América Latina, es totalmente una falsedad. El más exportador de materia prima. Cobre en forma de concentrado de cobre, de piedra, roca, se lo saquean todos, y así con la harina de pescado, las forestales, todo. Seguimos siendo un exportador de materias primas básicas, que no era lo que pensaba Allende. Allende quería, nacionalizó el cobre, que es nuestra principal riqueza, quería irlo industrializando, en fin, darle valor agregado. Pablo, ¿qué tal? Rubén Siorón, trabajador de la educación acá en Bonaerense. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, decir que es un gusto, una emoción, un honor, porque los 11 de septiembre, para muchos sectores populares acá, no son ni las Torres Gemelas, ni Sarmiento, sino Sarmiento Allende, ¿no? Y esa resistencia. Que saludamos, porque, como vos estabas ahora detallando, quisieron espejar en un modelo chileno los beneficios de un neoliberalismo que no eran tales, y estallaron. Ahí estamos también muy atentos con cómo se va a dar el proceso institucional en Colombia, porque también en Colombia hay calle, y sabemos que la calle después se traduce, como se está traduciendo en Chile, la calle en la constituyente, ¿no? Así que, bueno, saludarte con esa cuestión, y además, digamos, preguntarte si está en discusión, en perspectiva, esta cuestión, esta noción de patria grande, que, bueno, había algunos pivotes de lo que era el imperio en América Latina, entre los que estaban los gobiernos de derecha chilenos, ¿no? La verdad es que nos gustó mucho lo que pasó en Perú, desalineándose, desalineamiento automático con el imperio, entonces, bueno, te pregunto, en relación a Chile, cómo está esa perspectiva, porque sabemos que es necesario reconstituir en América Latina una integración regional, pero desde los pueblos, no desde los mercados. Claro, exactamente, sí, como tú dices, desde los pueblos, hay, ¿no? Hay movimientos sociales, hay, en fin, en los territorios, hay todo un intercambio, toda una unidad y solidaridad, pero desde las instituciones y los gobiernos, pues no ha sido así, pues han sido todos gobiernos neoliberales, y, bueno, ahorita realmente perdimos una oportunidad histórica en el sentido de que saliera Daniel Hadwell como candidato presidencial del Partido Comunista, y que con él creo que hubiéramos caminado mucho más hacia eso. Pero, bueno, también en la Constitución hay varias gente que está promoviendo mucho más la integración latinoamericana, porque además justamente con Argentina, Bolivia, tenemos, por ejemplo, el 80% del litio del mundo, entonces tenemos que tener una integración desde los pueblos, con los territorios, y ver qué hacer con eso, cómo lo protegemos, cómo lo manejamos soberanamente, y como países integrados, con Perú, Chile y Perú tienen casi el 50% del cobre del mundo, y que son metales que van a tener una alta demanda debido a la descarbonización de la economía, del desuso de los combustibles fósiles por el calentamiento global. Entonces el capitalismo verde tiene ya sus, en la vista a nuestros países, sobre todo de los Andes, ¿no?, del sur, en ese sentido. Entonces nosotros, yo con la campaña a la Constituyente, yo enfatizaba mucho, justamente mucho eso, el renacionalizar el cobre y el litio, y bueno, el mar, que todo el mar es, la biomasa del mar, todo lo que está, lo vivo que está en los mares, pertenece a siete grandes industrias pesqueras, que arrasan con el ecosistema marino. Las grandes forestales están arrasando con los bosques del sur, y de ahí es parte importante del conflicto con el pueblo mapuche. Y eso, el agua, como les decía, ¿no? O sea, hay poblados que no tienen agua porque más arriba hay monocultivos de palta, por ejemplo, que consumen mucha agua o cosas así. Entonces, creo que sí, podemos hacer mucha... Deberíamos, ¿no?, desde los gobiernos y sobre todo desde los pueblos, promover esa integración. Bueno, tenemos muchas cosas en común, como decía, muchos problemas en común y muchas potencialidades en común también. Pablo, ¿qué expectativas tiene para vos y para los jóvenes chilenos el proceso constituyente y también que ese proceso esté presidido por Elisa Aloncón? Bueno, es muy simbólico Creo que es importante que haya estado... O sea, que estén los pueblos originarios ahí presentes y Elisa Aloncón, como del pueblo mapuche, que es el más grande aquí en Chile. Y las expectativas son, bueno, bastantes, pero hay muchos límites, porque, como les decía, no es una asamblea constituyente soberana. El plebiscito que se hizo, o sea, cuando convocaron a este plebiscito, el Ejecutivo y el Legislativo en la Reforma Constitucional, para llamarlo, puso varias trabas. Por ejemplo, que no se podían tocar los tratados internacionales de libre comercio, que no podía... que todo tenía que ser aprobado, todo, cualquier frase o coma debe ser aprobado por dos tercios de las y los constituyentes, lo cual es un coro muy alto. Entonces, la lucha está en tratar de... que tiene que ir a compañía de la movilización, de sacar, sobre todo eso, lo de los dos tercios, para poder realmente hacer cambios profundos. Y, bueno, desde muchos constituyentes, muchos y muchos están planteando eso. Justamente eso es lo más importante que se debe pasar. En realidad, la salida se está pensando a través de un solo plebiscito antes de que se termine la Constitución o cuando no esté acabada, pero no haya habido un acuerdo de dos tercios para las cosas fundamentales, eso se plebiscite a nivel nacional. Lo que no haya llegado a los dos tercios. Porque quitar el cuerno de los dos tercios hasta ahora está muy difícil. Entonces, pero sí promover una democracia más directa a través de ese plebiscito. Por ejemplo, el tema de la nacionalización, de todos los bienes comunes. En fin, entonces, estamos en eso y también ojalá que haya también iniciativas de normas constitucionales para que también los pueblos podamos proponer cosas que tal vez no se han discutido todavía. Pero esa es la lucha principal, o sea, poder derrotar de alguna forma a través de un plebiscito o bajar el supracorum que se llama de los dos tercios. Pablo, bueno, vamos a seguir liberando, pero no queremos cortar esta comunicación sin hacerte una pregunta en relación al Chicho, digamos, y a esta fecha que se aproxima. Bueno, hace el 4 de septiembre, aniversario del triunfo de la Unidad Popular y ahora el 11 de septiembre. En la perspectiva política, porque eso es un cuadro político, pero también afectiva, ¿dónde te reencontrás con Salvador Allende, con el programa de la Unidad Popular? ¿En dónde crees que eso vive todavía? Bueno, desde esta rebelión popular que nació es como que ahí empieza a terminar el ciclo, o sea, todas las demandas que se solicitan en general eran parte del programa de Salvador Allende, ¿no? Los derechos sociales, la igualdad, en fin, construir un nuevo país, una nueva economía solidaria, igualitaria, en fin, y esos mismos ideales son las demandas actuales. Entonces, la figura Allende ha estado muy presente desde el estallido. Y yo creo que sí, hay mucho que rescatar ahí la bandera con la figura de él y de los movimientos que tuvieron, no los partidos, fíjate, porque la democracia representativa está demasiado cuestionada. Pero sí, la figura Allende y de Víctor Jara, de Violeta Parra, en fin, eran referentes ahí. Entonces, es como, yo lo veo como el término, el principio del fin del modelo neoliberal que se impuso a sangre y fuego con la dictadura y que la rebelión popular pues está ya queriendo terminar con ese ciclo y, bueno, pues creo que enorgullece mucho que justamente retomen esos ideales que fueron truncados con el golpe del Estado. Y una de las cosas principales es, bueno, la recuperación de los bienes comunes, una democracia. Allende iba a hacer un plebiscito justamente por la crisis que había, iba a llamar a un plebiscito para ver si él continuaba o no, una especie de referéndum revocatorio autoconvocado y, junto con eso, proponer una nueva constitución, una especie de un conjunto de reformas constitucionales. Y si uno a la vez revisa, tienen muchas cosas, tienen una tremenda actualidad. En los términos de democracia, por ejemplo, proponía una cámara, bueno, que fuera un parlamento unicameral, que también es una de las cosas que se está planteando ahora, dar de más participación a las organizaciones sociales, por ejemplo, a nivel más territorial, los municipios planteaban esa nueva constitución que todo plan de desarrollo municipal, del alcalde, en fin, tiene que ser aprobado y hecho en conjunto con las organizaciones de trabajadores, trabajadoras, y movimientos socialistas, y los cabildos vecinales, que llamaba. tenían el mismo nivel casi, o sea, el mismo nivel que el alcalde electo, digamos, o sea, participaban directamente en el desarrollo de las políticas a nivel municipal, y así iba una construcción hacia arriba de igual forma. Entonces, retomar esa forma de democracia que él empezó a implementar es fundamental, y es una de las grandes demandas, justamente salir de esta democracia representativa que está, bueno, corrompida por los poderes económicos. Ahí está Federico, que tiene 11 años, abrazando a su mamá, él es nieto de exiliados chilenos, y Federico pregunta quién era Salvador Allende, yo pienso que por ahí vuelvo a poder responder mejor que yo. Como él dijo, solo fue un intérprete de las aspiraciones llenarlos de un pueblo, él, bueno, fue un dirigente social que empezó antes de llegar a ser presidente, fue bueno, dirigente estudiantil, después ministro de salud, fue médico, y después, bueno, diputado y senador, pero lo importante es que él poco a poco fue aunando, fue juntando la unidad, ¿no?, de toda la fuerza de las clases oprimidas, de los trabajadores, trabajadoras, hasta llegar a esa unidad de partidos políticos y de movimientos que fue la unidad popular, que, como sabemos, la izquierda, lo que más nos cuesta es unirnos, tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos enemigos, por decirlo así, queremos lo mismo, pero chocamos en muchas otras cosas que a veces son intrascendentes, y Allende supo por su liderazgo y por su forma, digamos, supo hacer bien eso junto con muchos otros, o sea, no solo él, fue toda una construcción que viene, la elección de que él salga presidente fue la cúlmina de todo un proceso que por lo menos 40 años venía de sindicatos que se fueron uniendo en la central única de trabajadores, la unidad del partido comunista con el socialista y así, entonces, fue un gran constructor de la unidad del pueblo chileno y como él dijo bastante humildemente, solo un intérprete de las aspiraciones del pueblo chileno. Pablo, muchísimas gracias. Pablo, así. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te agradecemos fuerte. Bueno, igualmente para ustedes. Y esperamos poder invitarle otra vez. Gracias. Gracias.